Bueno, mister, pues tres puntos de oro, ¿no?, que hunden un poco más al Villanova y a su equipo lo ponen un poco más a salvo, ¿no? Sí, la verdad es que este era un partido de seis puntos, el Villanova es un equipo de nuestra liga, antes de empezar el partido y sabíamos que si sacábamos los tres puntos aquí dábamos un paso importante, primero porque sumamos tres puntos más, ellos dejan de sumarlo, el gol haberá, y bueno, evidentemente ha sido la situación más óptima, más positiva que se ha dado, no hemos hecho un buen partido en general, pero bueno, hemos sido efectivos y a partir del 1-0 yo creo que ya hemos estado un poquito más entonados. También pienso que ellos también han merecido alguna cosa más, pero bueno, al final los tres puntos han quedado ahí. Como dice usted, seis puntos y más viendo cómo se está poniendo la parte de abajo de la liga, que están todos los equipos ganando ahora, se están poniendo las pilas. No, no, ahí lo tienes, Villanova venía de una dinámica muy buena, la Gran Manet está sumándola ayer, el campo del español sumó, el Amposta está tirando para arriba, luego pues evidentemente los que estamos por ahí, Balaguer, pues está ahí, Castelldefels, bueno, estamos ahí en una situación en la cual se ha creado una parte de la clasificación que hay muchos equipos que estamos inmersos, y si incluso hasta el magno, si consiguiera ganar algún partido, seguro que también me se metería en esa situación. ¿Dónde cree usted que está la clave para que su equipo no sufra a final de temporada? Pues mira, estará en el creer, en el creer en lo que estamos haciendo, en que, como dice el tópico, el fútbol son estados, bueno, en la vida los estados de ánimo son muy importantes, yo creo que nosotros ahora estamos en un buen estado de ánimo, porque estamos sacando resultados, porque el equipo está trabajando, y sabiendo lo que tenemos que hacer, y dónde estamos, por qué y cómo, yo creo que el equipo irá saliendo. Parece que, como el cambio de ánimo, parece que el equipo se ha recuperado de todo lo mal ocurrido en la primera vuelta, la marcha de Chechu Rojo, Paco Clos, ¿cómo cree que le ha afectado todo al equipo? Bueno, esto es fútbol, evidentemente aquí se empezó con una idea, no funcionaba, se tomó la determinación de hacer un cambio en la dirección técnica, y bueno, y a partir de ahí, pues los que vinimos hemos venido con, bueno, con intención de cambiar esa dinámica, de trabajar con sentido común y lo que estamos haciendo, evidentemente cuando empezaron, pues todo el mundo hubiera querido que las cosas hubieran salido bien, pero la verdad es que no salían, y bueno, y cuando las cosas no salen, pues hay que buscar, como digo yo, los problemas, hay que buscar soluciones. Al principio también había un poco de dudas sobre usted, los resultados no iban bien, pero ahora parece que sus apuestas, como Cano y algún otro jugador, están funcionando. Bueno, es que esto no se ve, a ver, es que en el fútbol no hay magia, no hay, es que hay que ir, ya te lo vuelvo a repetir, hay que ir con sentido común, y hacer las cosas poco a poco, hemos incorporado lo que hemos podido desde el punto de vista de juventud, económicamente, pues el club también por una situación que, bueno, como está todo el mundo, ¿no? Y bueno, estamos haciendo las cosas con, bueno, con criterio, y equilibrando un poquito la plantilla, dando la ilusión, la gente veterana, pues entrando, y porque tenemos algunos lesionados que, bueno, que para mí son importantes, porque Tornet lleva mucho tiempo que no participa, y ahora ya me otra vez ha vuelto a caer, pero bueno, es el grupo, o sea, el grupo está subido en el barco, y el barco está funcionando bien, tiene buen rumbo, y hay que seguir.